Cama llena de flores, para abrazar los celos, para otro lado los amores. En un sueño profundo, que tuve yo a mi lado, ahora me encuentro triste, que tu amor se ha parado. Aquellos que se amaron, fueron desperaciones, los que se abandonaron, por las adulaciones. En un camión pasajero, esos que van a sonar, yo iba cansado y con sueño, cuando subió a una señora, con dos acasos negros, de veras encantadoras. Ahora llegando a los mochis, yo le di vuelo a Morales, que pregunté que de dónde era, me dijo que de hogares, que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. El día de hoy, con el gocío, me ha dicho amor muy bonito, me gusta buscar para amigos, y se me arriba un poquito, pero ese entero de flores, se dejó dar un besito. Dame tu beso en la boca, pero que a nadie lo vea, que importancia que es que aborca, agua pieta o canaria, iba para Magdalena, ahora voy para donde sea. En Santana y Guatabampo, siempre se moví maltratada, si no me han herido tanto, la ventajera abrazada, a usted la vengo, algo santo, para que yo lo encontrara. Guaybas y Puerto Peñasco, no crean que lo se ha olvidado, es que durmió este trazo, en ese río coronado, que alcancele a sus fracasos, y canto a su indestado.